Ok, bueno pues vamos a estarles haciendo por aquí una pequeña explicación para aquellas personas también por ahí que habían preguntado por algún modelo de bocina que le pudiera quedar por la potencia, calidad de sonido, entre muchos factores. Más que nada para aquellos que tienen sus bocinas modelo 2400 ya sea Viancy, 18 Sound entre algunos otros modelos y bueno pues que se han quedado así como que con la duda de qué tipo de bocina le podrían poner a estos amplificadores ya que por su potencia han calentado y alguno que otro cliente ha quemado sus bocinas, bueno pues ya les traemos aquí un pequeño vídeo para ofrecerles el nuevo producto que traemos además de los amplificadores Sunway, las bocinas modelo 2000, 2000 watts, RMS pues obviamente vamos a hablar más que nada de de la potencia que les ofrece el amplificador Sunway DA18K4 el cual te está ofreciendo 1800 watts a 8 ohms por cada canal y 2800 watts a 4 ohms por cada canal a 2 ohms 4500 watts por cada canal ya muchos clientes nos habían estado comentando mediante llamadas en las demostraciones que hemos hecho que sus bocinas modelo 2400 o modelo o modelo en este caso 2000 que bueno se refieren ellos a por especificaciones el guataje real de bocinas de 1000 watts y bocinas de 1200 watts RMS obviamente al ponerle dos bocinas pues lógico han querido pues subirle a la potencia de estos modelos de amplificadores y pues realmente pues han este la mayoría de clientes ha quemado sus bocinas y algunos otros las han calentado entonces pues para algunos compañeros de trabajo nos habían pedido algún modelo de bocina que les recomendáramos o en este caso que les pudiéramos vender por nuestra parte entonces pues nos dimos a la tarea de buscar entre miles de opciones digo literal ahora les traemos esta bocina la cual les ofrece 2000 watts RMS para estos amplificadores vamos a hacer una pequeña comparativa no este así solamente de plática digo también este para aquellos que les hemos hecho demostraciones si le meten a este amplificador dos bocinas por canal vamos a hablar de un ejemplo un canal un solo canal le van a meter dos bocinas B&C el modelo 1200 RMS el guataje sale le pueden poner dos bocinas en otro canal de este nuevo modelo que les traemos para ofrecerles a todos ustedes y en la consistencia de sonido o calidad va a ser realmente pues muy muy diferente va a haber mucha diferencia no queremos decir con esto que que algunas marcas son malas porque realmente no todas son buenas digo dependiendo este como se vaya a trabajar pero en este caso estamos hablando de una potencia pues considerable que es el Sunway DA18K4 y el DA24K2 estas bocinas les funcionan realmente pues para el los dos modelos de amplificadores también es muy importante el decirles que no solamente ya no va a sufrir este el cliente con el estar quemando sus bocinas estar calentando los imanes este más de lo de la cuenta verdad porque toda toda bocina de graves sufre un pequeño calentamiento pero lo más importante es de que se van a escuchar muy diferente si tú te escuchabas de tu 100% con el amplificador 10.000 un ejemplo y este amplificador mismo modelo el DA18K4 le ponías una bocina VNC o 18 Sound 2400 o cualquier otro modelo y te escuchabas en tu 100% pensando que entonces porque este amplificador te estaba dando según tanta potencia como dice en su manual al hacer el cambio de esta bocina vas a notar una gran diferencia un 40 o 50% más consistencia de sonido ante calidad y potencia durabilidad pues de igual manera esta bocina es de la bovina de 4.5 corta desde los 25 a los 1500 de alguna manera te reproduce pues frecuencias más este más bajas entonces pues ya ahí tenemos ofreciéndoles para los clientes de Sunway que han sufrido con estos detalles y se han desanimado algunos por decir que o hablar mal de la marca o del modelo de amplificador porque no les ha resultado y prefieren seguir con otros amplificadores hemos hecho también comparativas con el Cres Audio CA18 con QSC 50-50 que son de las gamas más altas y la verdad es este amplificador haciendo juego con esta bocina deja en una potencia considerable a esos amplificadores entonces este pues vuelvo a repetir digo para que no se ofendan algunos compañeros de trabajo no estoy hablando mal de ninguna marca simple y sencillamente que cada cosa debe de ir con su tal cual en este caso amplificador potente el cual te reproduce frecuencias muy diferentes a algunos otros equipos de la marca o de la gama que sea obviamente debe uno de estar pensando también en en ponerle un parlante que de menos no se te esté calentando no lo vaya no peligre así como que su construcción o o lo dañes porque en el negocio de la música creo que a la hora de para los equipos de renta de audio lo más importante es no estar gastando en reparaciones continuamente lógico a largo plazo entonces pues es así como les ofrecemos este producto de momento pues no tenemos para poner algún amplificador aquí en el video pero muchos ya conocen de la marca Sunway de estos modelos de amplificadores los cuales ofrecen una potencia pues tremendamente padrísima para los amantes de la fidelidad pues el DA24K2 vuelvo a hacer mención la bocina se acopla para los amplificadores 20.000 y se acopla al 24K2 DA24K2 de Sunway tanto como el DA18K4 sale y con esto tampoco no quiero decir así como que vienen o las vendemos exclusivamente para estos amplificadores este los precios las cotizaciones pues digo muchas personas este tienen así como que la duda de que si les funcionará o no les funcionará hacemos alguna demostración con algún modelo de amplificador que ustedes quieran que gusten digo lógico un ejemplo quieren hacer la prueba con un CA12 un CA18 entre las gamas que más se mueven en México para el ambiente sonidero con mucho gusto hacemos una demostración obviamente me pueden mandar mensaje a través de las redes sociales o en este caso el canal de YouTube vale entonces pues este video lo vamos a subir a YouTube y a Facebook para aquellas personas que deseen una demostración pues me pueden contactar o en este caso les dejo mi número aquí en este video que es 55 66 66 99 25 otra cosa que más se me podría andar olvidando para que no se quede así como tan en seco esto ah si o sea estaba hablando de los amplificadores o sea si ustedes desean una demostración de esta bocina para la calidad de sonido con su mismo amplificador que tengan ustedes van a notar una gran diferencia entre la modelo 2400 que porque hablo de la modelo 2400 porque es la que más se mueve en el ambiente sonidero es lo más comercial hay bocinas de 1600 watts los cuales también por experiencia de los compañeros o clientes mejor dicho que nos han comprado estos amplificadores tienen modelos de 1600 watts RMS y la verdad pues también han sufrido ese detallito de estar calentándolas también han notado una gran diferencia con esta bocina que les traemos a la venta exclusivamente para los clientes de sonidos etus powers obviamente nosotros como distribuidores de de sanguey de alguna manera pues les ofrecemos este producto para ahora si que para ir mejorando si ya sea que ustedes quieran adquirir estas bocinas a través de una demostración también se las podemos vender las piezas que gusten desde una dos tres cuatro las que gusten entonces pues aquí ojalá y haya dado una demostración pues más o menos explicable para todos ustedes digo no estamos acostumbrados a hacer mucho estos videos pero es muy necesario para algunos compañeros de trabajo que ya adquirieron estos amplificadores ya sea conmigo o con cualquier otro compañero de que promovemos esta marca Sunway pues realmente van a notar una gran diferencia y pues ahora si que estamos a sus órdenes en el momento que gusten cuando gusten nos organizamos y podemos hacerle la demostración a cualquier persona que en este caso desescucharon los amplificadores o en este caso las bocinas reitero para echar a andar estas bocinas no es necesariamente pues como que de recomendación propia tanto así el Sunway nosotros lo estamos promoviendo para aquellas personas que estaban buscando una bocina que no estuviera volando los celes que no estuviera calentándoseles y que de alguna manera no estuviera así como que cartoneando con tanta potencia entonces pues aquí ya tenemos en venta la bocina de 18 pulgadas modelo 2000 sale entonces pues también queremos hacer mención que la bocina y el amplificador no es necesariamente se puede trabajar así como que en juego podemos venderle las bocinas por separado o el amplificador por separado como bien lo veníamos haciendo vale la bocina se la puedes meter en este caso a amplificadores de la gama que tú gustes y te va a ofrecer un desempeño una calidad de sonido por los cortes que alcanza un poco ahora sí que con más fidelidad y mejor consistencia de sonido que otras gamas más bajas del mercado dudas aclaraciones en las demostraciones claro que sí con mucho gusto para la gente que guste contactarnos y mil disculpas también por haber hecho esto a través de un video y dejar a personas o a clientes que también estaban esperando así como que ellos tener como que la primicia pero pues hemos optado por también acercarnos a otro tipo de personas otro tipo de clientes que no necesariamente nos hayan comprado los Sunway sino que también estén buscando mejor calidad de sonido en cajas diferentes en amplificadores diferentes ¿sale? entonces pues ahí están las bocinas que tenemos en venta ahí están el DA18K4 y algunos otros amplificadores que ahorita pues no por el espacio no los podemos así como que poner aquí en el video ¿sale? espero y haya sido un poco claro espero entiendan también nos entra el nervio al hacer nuestro primer video así es que amigos pues estamos a sus órdenes su servidor el señor Dávila sonidos de tus powers a sus órdenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!